...múltiples expedientes de investigación. ...con lo que estoy diciendo, bueno, pues, es que yo solamente veo mi pantalla, así que, bueno, hablad a alguno de los ponentes de los asistentes y lo intentamos corregir, ¿vale?, porque ya, pues eso, ha pasado alguna vez, pero tiene muy fácil solución. O sea, si veis que lo que yo estoy hablando no se corresponde con la diapositiva, lo corregimos. Bueno, en primer lugar, pues, muchas gracias a Raquel y a Benito, pues, por invitarme de nuevo aquí a participar, porque, bueno, yo he hecho mucho de menos dar las clases presenciales, llevaba dos, tres años dando las clases presencialmente antes del tema de la pandemia y allí, en el campus de Cuenca, las asignaturas de arqueología en la provincia de Cuenca y de cosas de paleolítico en la provincia de Cuenca, enamoradísimo de la iniciativa, del programa y de las asignaturas. Y, bueno, pues, ahora, por lo menos, tengo esta oportunidad de hablaros a través de mis alumnos de Cuenca, pero también a otros alumnos del programa Saramago del resto de Castilla y de la Mancha y estoy conociendo a mucha gente y, bueno, es un placer estar de nuevo aquí. Bien, pues, realmente la primera diapositiva ya la ha presentado Raquel. Lo que voy a hablaros es intentar utilizar mi experiencia de investigación propia para hablaros de un tema transversal y muy amplio, que es la alfarería. La alfarería en la zona de Cuenca, no en la provincia de Cuenca, justamente, además, en la zona de Cuenca, Cuenca Capital, porque, bueno, pues, por mi trayectoria investigadora he tenido la oportunidad de trabajar con la que se decía o la que se dice y la que es la cerámica más antigua, la que empieza en el epipaneolítico, en el neolítico y el calcolítico, y luego he tenido la gran suerte de trabajar en el alfar de Pedro Mercedes, que justamente es, yo para mí, es la última etapa de lo que ha sido el larguísimo y milenario recorrido de la cerámica que se hacía en la zona, en la zona que coincide territorialmente con justamente lo que es la capital de Cuenca, porque allí, como ya veremos, hizo una revolución este alfarero artista. Espero que esté conectado, yo he invitado a su hijo, a Tomás Mercedes, pues, hijo de Pedro Mercedes, que fue quien hizo una gran revolución y convirtió la alfarería tradicional en la alfarería artística con Kensey, fue el iniciador de la alfarería artística con Kensey, ¿vale? Bien, pues, antes de nada, eso sí, voy a introduciros un poco sobre cosas y cuestiones generales sobre la cerámica como elemento de información arqueológica. Lo primero que quiero que quede claro, o sea, es que la cerámica, según las características que tiene, que muestra los tipos de cerámica, son diferentes en unos momentos y en otros. Entonces, por eso nos sirve muy bien a los alfareriólogos para poder datar, fechar los yacimientos, por ejemplo, o las culturas. Esto es, sabemos, muchas veces cuando llegamos a un yacimiento con los materiales que hay en superficie, o la cerámica de superficie, sabemos si es de una época, si es de otra, si es de una cultura o es de otra. A ver, por ejemplo, he hecho aquí una lista, os he puesto en esta diapositiva una lista, pues eso, además de las formas y las decoraciones, los estilos que tiene la cerámica, hay ciertos rasgos técnicos que son característicos de un momento o de otro. Por ejemplo, la cerámica prehistórica está hecha a mano, la cocción, de todo esto hablaremos, simplemente quiero que veáis las diferencias así, muy a grandes rasgos, sobre las cuales nos basamos los arqueólogos para valorar la cronología de un yacimiento a través de sus cerámicas. Por ejemplo, la prehistoria, la cerámica prehistórica, está hecha a mano, es de cocción irregular, con desgrasantes, que son esos granitos de arena, esos elementos que no son la arcilla en sí, el barro en sí, que está mezclado con la arcilla, gruesos y las pastas, las pastas, las arcillas son bastante, un poco depuradas, son sin depurar o sin pudrir y genera imperfecciones a la hora de, bueno, cuando se ve en el corte se ven como imperfectos, la materia. La cerámica prehistórica, como prehistoria entendemos, por ejemplo, la época celtibérica o la época ibérica, la edad del hierro, la primera y la segunda edad del hierro, también el bronce, sabemos que, bueno, además de que se mantienen las producciones a mano, de cerámica hecha a mano, pero también se empieza a hacer a torno lento y a torno rápido, ¿vale? La cerámica celtibérica y el ibérica se decora característicamente, es esa cerámica en color anaranjado, color claro, beige, incluso rojizo, que se decora en rojo vino, pues incluso con escenas figurativas, pero sobre todo con elementos geométricos y muy característicos, por ejemplo, la escama, los círculos concéntricos, etcétera. Ahora pondremos muchas más fotografías, simplemente estoy haciendo un ejercicio de catarsis, si queréis, para que entendamos un poco cómo vemos, cómo los arqueólogos simplemente, a simple vista, cuando vemos un conjunto cerámico, podemos valorar si es de un momento o es de otro. Bien, la cerámica romana, pues continúan algunas tradiciones indígenas, como por ejemplo la cerámica torno, pero también se dan lo que se llaman cerámicas importadas, en este caso, importadas, exportadas de Italia y luego, bueno, que se reproducen luego en diferentes puntos del mundo romano, por ejemplo, como son la cerámica campaniense o la terra sigilata. La terra sigilata es cerámica hecha a molde, hecha con un molde y que se hace, bueno, una misma pieza puede estar en cualquier parte del imperio, porque se hace en un taller determinado, por ejemplo, en Italia, o bueno, en la Galia, o luego en España, pero luego se exporta, se vende a todo el imperio. Esta es cerámica hecha a molde, de un color rojo o un color naranja muy característico. Ahora veremos ejemplos. Luego te veremos, por ejemplo, la marmorata, que también es un tipo de sigilata, que también nos sirve para fechar los yacimientos. Bueno, las producciones son internacionales. Luego, en la época visigoda, pues bueno, que se mantiene la torneta y el torno, pero son producciones mucho más locales y más de uso doméstico, por así decirlo, ¿vale? Ahora veremos también ejemplos. La cerámica islámica, la medieval cristiana, introduce un elemento nuevo, un rasgo nuevo, que hasta ahora no se daba, hasta el momento no se daba, que es el vidriado. ¿El vidriado? ¿Qué es el vidriado? Pues los vasos, los vasos, lo voy a hacer así un poco entretenido y divertido, los vasos estos de cuajada, de la cuajada, esta danone, que viene de cerámica, que tienen como un baño, un vidriado, un barniz, que está, pues eso, ese vidriado, que es impermeable, impermeabiliza, además mantiene también, pues eso, una estabilidad térmica, en ciertos elementos, bien, evita también roturas, desconchones, etcétera. Pues ese vidriado, ahora veremos ejemplo de vidriado, es una cosa que, bueno, desde época islámica, medieval cristiana, se generaliza en el centro peninsular, bueno, en varias partes, estamos hablando del caso de Cuenca, que es de Castilla-La Mancha, de la, diría, del centro de la Sumeseta-Sur, por así decirlo. Y luego también, pues hay otros tipos de decoración, como por ejemplo, la cerámica decorada peine, como cerámica común, ahora veremos ejemplos, veremos ejemplos, pero son, digamos, tenemos rasgos bastante característicos. Luego tenemos la cerámica moderna, de la edad moderna, me refiero, no a la actual, sino la edad moderna, a partir del renacimiento, que es el inicio de la edad moderna, del siglo, final del siglo XV, principios de XVI. Entonces, tenemos otros vidriados nuevos, otros tipos de vidriados nuevos, y luego la loza esta blanca, decorada en azul, decorada en verde, en negro, con decoración pintada, a veces figurativa, y a veces geométrica, a veces incluso decoración vegetal. Os repito, que un poquito de paciencia, porque las siguientes diapositivas son prólijas en fotografías y en cacharros cerámicos. La cerámica contemporánea tiene gran uso, en la edad moderna, en el siglo XVIII, también se daba allá, de porcelana, por ejemplo, esa cerámica de las reales fábricas, como la de cartuja, la decoración en multicolor, en la zona de Cuenca, tenemos el tema de la decoración de Bordaos, en el tema de Cuenca Capital, los botijos de invierno con los Bordaos, que ahora veremos. Bien, y el último punto, claro, la cerámica artística. En el caso de Cuenca, quien viene a Cuenca, quien se quiere llevar algo muy conquense, ahora, además de llevarse el monstruelo, llevarse tarajos, llevarse a la Jú, pues también suele, una de las cosas características, características, cuando alguien viene a visitar Cuenca, extranjero, o tal, es llevarse una pieza, de uno de los artistas ceramistas que aún siguen trabajando. Bueno, pues esto justamente fue una invención, un fenómeno que motivó, que inició Pedro Mercedes, y ahora hablaremos de él al final, cuando corresponde en su respectiva diapositiva. Bien, voy a poner esto, los ejemplos, ejemplos gráficos de todo esto del Museo de Cuenca, sobre todo del Museo de Cuenca, ya que estoy hablando de Cuenca Capital, pues bueno, tenemos el Museo Cuenca, ¿no? Evidentemente, no toda la cerámica que hay en el Museo de Cuenca que voy a poner es, y otros ejemplos propios de algunas investigaciones, algunas excavaciones que he hecho yo en algunos yacimientos de la provincia, pero no es cerámica de Cuenca, de Cuenca Capital, ¿vale? Simplemente os estoy poniendo ejemplos para que veáis los tipos cerámicos, para que veáis las diferencias de una época a otra, ¿vale? Y luego ya hablaremos del caso concreto de Cuenca Capital y su entorno, ¿ok? Bien, pues esto es, por ejemplo, si es Cuenca Capital, el término municipal de Cuenca que es Verdelpino, la cerámica prehistórica. Se ve muy pequeñito, pero bueno, en el Museo de Cuenca están expuestas unas, ahora luego lo veremos porque como voy a hablar de Verdelpino en concreto, veremos más cerámica de este tipo, de lo que es la cerámica a mano que os he explicado, ¿no? Bien, luego tenemos el campaniforme famoso, el famoso campaniforme, del final del cancro lítico, inicio del bronce y que continúa, bueno, la tradición en varios siglos, que aquí tenemos un vaso campaniforme, ¿no? Esta es la cerámica que por la decoración que por la decoración se ve, aquí está, está al revés, este sería el dibujo de la vitrina y aquí estaría al revés. ¿Se oye por ahí algo? ¿Hola? Ah, vale, vale, se colaba ruido. Bien, aquí tenemos cerámica de la edad del bronce, ¿no? ¿Veis? Por las formas, es cerámica a mano, de paredes irregulares, de cocción irregular, con cocción irregular me refiero a eso, al ser una cocción, al meter en el horno que no se regula bien la temperatura y la cocción, como otras formas que vemos después, pues se ven justamente pues esos tornos más claros y tonos más oscuros, ¿vale? Pues esto es de la cerámica al bronce, los perfiles, los bordes, como está hecha a mano, con choricillos que luego se, según se hacen uniformes, pues quedan, esa cerámica hecha a mano es característica bastante irregular, ¿no? En planta, en forma y sección, ¿no? Bien, aquí tenemos la cerámica tipo de hornajos, que también es característica de la zona de cuenca, con este tipo de decoración, que también es cerámica a mano. Esto solo lo pongo como ejemplo de cerámica a mano. Esto, por ejemplo, es cerámica celtibérica pintada y esto es de noeda, pero no de noeda, del yacimiento de noeda, del mosaico de noeda, ¿vale? sino de un castro, la muela, la muela en noeda, el castro de la mueda que está justo enfrente, está justamente donde el pueblo de noeda, que excavamos mi compañero Michel Muñoz y yo hace unos años, hace unos cuantos años, ya bastante, creo que hacia el año 2010-2011, y bueno, pues para que veáis ese tipo de, simplemente estos fragmentos son claramente celtibéricos, de cerámica de segunda edad del hierro, estos atorno, la pasta, veis, esa naranjada es mucho más depurada y tiene, pues estas líneas estas decoradas en rojo, aquí son unos zigzags, unas líneas sinuosas, bien, en el Museo Arqueológico, pues bueno, hay ejemplos mucho mejor conservados, como por ejemplo este que os pongo aquí, o este plato, de cerámica de colada, colada en rojo, es cerámica a torno, y no sé si se verá por la resolución luego en la que se graba, aquí tenemos otro plato con incluso una inscripción, con letras, letras ibéricas, pues escritas en uno de los bordes, bien, esto también es cerámica de la segunda del hierro, un depósito, esto está expuesto en el Museo Arqueológico de Cuenca, bien, y ya vamos a pasar a la cerámica romana, olvidados de todo esto, que la lámina tenía además vídeo, esto es lo que llamaba cerámica marmorata, y es cerámica hecha a molde, por un taller, en un taller, que no es peninsular, marmorata se llama, está hecha a molde, se hace como un molde, y la decoración luego con el marniz que se les da por encima, porque simula como un mármol, este es el sigilum, el sello del alfarero, la marca del alfarero, que luego veremos en cerámica muy, 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 varios miles de años posterior, dos mil años posterior, justamente en Cuenca, esto es de Valeria, esto es de las cerámicas recuperadas en la excavación que hicimos en 2019, las termas de Valeria, y aquí te, pues, tengo un ejemplo de uno de los sellos, ¿vale? Bien, y esto es cerámica también de las termas de Valeria, esta es la famosa sigilata, terra sigilata, está hecha a molde y está decorada con, suele estar profusamente decorada con figuritas, aquí te vemos, si veis el ratón, pues, las patitas de un animal, además de motivos geométricos, aquí una espiga, una espiga, una planta, motivos aquí en espiga, verticales, haciendo geometría, haciendo bandas, etcétera, esta cerámica, repito, está hecha a molde, son producciones internacionales, ¿vale?, que se exportaban a través de las vías romanas, a través de todo el imperio, bien, esto ya es de época, son vitrinas nuevamente del Museo Arqueológico de Cuenca con algunos ejemplos de cerámica medieval, de tiempos visigodos hasta tiempos, bueno, medievales cristianos y musulmanes, ¿vale?, bien, pues, esto es lo que os decía del vidriado, este es el vidriado, ¿no?, este es un barniz impermeabilizante que después de hacer atorno, en este caso, por ejemplo, la jarrita, las aceitelas, las aceiteras, pues, se, 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 digamos, se le daba un barniz, un barniz, esto, todo esto antes de meter el horno, también hablaremos ahora del proceso alfarero, ¿no?, eso, eso, también está en otras diapositivas, pero esto es lo que se refiere a cerámica, me refiero con cerámica vidriado, ¿vale?, pues, veis, esto es, esto impermeabiliza, evita que resude, etcétera. Bien, esto es, otro, para que veáis, es un otro ejemplo que está en el Museo Arqueológico de Cuenca, como se ha vidriado, se le daba por todo el interior a una pieza para, pues, justamente como, como un contenedor de líquidos, aceites, de vino, de otras cosas, o simplemente también para, para favorecer la cochura, la cocción, ¿no?, del cocinado de, de los elementos. Bien, aquí tenemos platos, ¿vale?, platos, ejemplos de platos, esto es todo medieval, y, y, e inicios del nacimiento y de la edad moderna, ¿vale? Veis aquí, esto es una loza también con, esto es loza, esto es lo que me refiero con, con loza, es lo que se llama tipo talavera, pero bueno, veremos que muchas veces hemos clasificado, los arqueólogos conquenses, cerámica tipo talavera, cosas que estaban haciéndose en Cuenca, y no solamente en Cuenca, sino en el alfar, que después fue de Pedra Mercedez, ahora, ahora, os diré esos ejemplos, hacemos como la cerámica, en Castilla-La Mancha, la cerámica famosa, en la de Talavera, ha sido muy famosa siempre, las producciones de Talavera, pues bueno, aunque se ha estudiado en otras zonas, las producciones, pues se clasificaba todo genéricamente como cerámica de Talavera, puede ser cerámica también valenciana, cerámica de Teruel, cerámica de Cuenca, capital, o de cerámica de otros puntos, donde se hacía este tipo de loza, ¿no? de esmalte blanco, decorada en azul, en verde, etcétera. Bien, aquí tenemos más ejemplos, este, esto es muy, muy, quedaos con esta imagen, ¿vale? Cerámica esmaltada, bueno, aquí tenemos más ejemplos medievales, de cerámica medieval, se siguen pintando algunos casos, esto es lo que me refería de líneas a peine, bien, esto es un detalle de la misma diapositiva, de la misma diapositiva, esto es un ejemplo, para que veáis un poco a lo que me refiero, ¿vale? Cerámica de Huete, mojate, escávica, cerámica medieval, vamos, esta es la cerámica pintada, peinada, con zigzags, etcétera. Bien, vemos aquí, pues eso, en cerámica común, se mantienen formas comunes, es decir, sin decorar, que puedes venir de poca celtiberia, o sea, puedes confundir, si tenemos, esta os la pongo, por ejemplo, si cogemos un galbo, un fragmentito del galbo, del cuerpo, de esta vasija, y lo encontramos en superficie, no podemos saber si es medieval, si es celtiberica, o si es romana, por ejemplo, o si es de la época contemporánea, que se sigue haciendo cerámica común, es decir, hay rasgos, cerámicos que son característicos, y otros que no, que no son diagnósticos de una u otra época, ¿no? Bien, aquí tenemos más loza, aquí con letras, ¿vale? Más loza esmaltada, ¿veis? Y esta, por ejemplo, es de, esto es de molla, esto es de molla, esto es una producción, una pieza de molla, y bien, pues esa loza, del convento de las concepcionistas, ¿vale? O sea, de la moda moderna. Esto es del nacimiento barroco, ¿vale? Esto es la, podemos encontrar piezas como estas, nos encontramos un fragmentito de estos, y sabemos, podemos decir que es de época del renacimiento barroco, ¿vale? De época del renacentista, o lo que entendemos, o barroco. Estoy hablando un poco a nivel general, con siglos concretos, para esto, para que un poco os ubiquéis cronoculturalmente, ¿vale? Bien, antes de empezar ya con los temas concretos, de los temas concretos de la cerámica de Cuenca, capital y sus colindancias, ¿no? O sea, de su término, su alfoz, por así decirlo, voy a explicaros cómo funcionamos con la cerámica de los investigadores. Bien, cuando, lo que os he dicho ya de las prospecciones, cuando, prospecciones, una exploración del terreno, cuando tenemos que hacer un estudio de buscar yacimientos para una carta arqueológica, o porque van a hacer una carretera, o un parque eólico, etcétera, pues lo hacemos prospecciones, lo que se llaman las prospecciones, es investigar el territorio, explorándolo, recorriendo la superficie. Y cuando nos encontramos concentraciones de cerámica, de escombros, estructuras, incluso, de otros materiales, pues, digamos que la cerámica es ese gran aliado que nos sirve para datarla, para establecer de qué momento era esa cerámica, ¿no? Pues, eso es una de las cosas que nos puede, para la que nos es, para la que utilizamos como fuente de información, los arqueólogos, la cerámica. En las excavaciones arqueológicas, cuando ya excavamos, cuando está localizado el yacimiento, y lo que hacemos es una excavación, intentándonos, pues eso, en retirar niveles de tierra, para desvelar las estructuras, las estructuras, la ruina que queda debajo, que está enterrada, estrato a estrato, la cerámica cambiaría, es decir, si tenemos un yacimiento, un pueblo, una ciudad que se inicia en época romana, y que termina desapareciendo, que llega, se abandona, y en el siglo XX, ¿no? Por ejemplo, no sé, vamos a poner el caso, por ejemplo, de Moya, la villa de Moya, que es una ciudad fortificada, amurallada, que tiene su origen en época medieval cristiana, y que termina su andadura, de su población, vive hasta eso, hasta mediados del siglo XX. Pues bien, si encontramos, si excavamos un edificio, o una zona, donde ha quedado, donde se han un poco observado, todas las plantas, todas las fases de ocupación, podemos encontrar, los primeros niveles, nos encontraríamos, cerámica más antigua, cerámica medieval, y luego iríamos subiendo, cerámica nacentista, cerámica fuerte de barroco, del siglo XVIII, del siglo XIX, y ya las producciones últimas, cerámica tradicional del siglo XX, ¿no? Estatado hasta alto, nos puede decir esto, entonces, si nos encontramos un edificio, que tiene, como digamos, dos suelos, y el suelo de abajo, solamente tiene fragmentos de cerámica, celtibérica, sabemos que la primera, que tenemos esa casa, fue ocupada, originalmente, en época celtibérica, y que luego, si tenemos, otro nivel, otro suelo, todo encima, con escombros, con basuras, con tal, y hay cerámica, por ejemplo, romana, terra sigilata, podemos decir, que esa casa, ese edificio, ha sido ocupado, en un segundo momento, ha sido utilizado, siguió siendo ocupado, pervivió, hasta su uso, en época romana, ¿no? Y así sucesivamente. Bien, luego, lo que hacemos, también es, la distribución, de la, si está todo en su sitio, o sea, la distribución de unos tipos de cerámica, en unas partes del poblado, y otros tipos de cerámica, en otro, nos puede ayudar, a saber, por ejemplo, si tenemos, grandes contenedores, grandes tinajas, fragmentos, de paredes muy gruesas, podemos saber, que esa zona se utilizaba, para la, esa edificación, o esa habitación, tenía una función de almacenamiento, de almacenado, ¿no? De almacenaje. Mientras que, si tenemos una cerámica, en un otro punto, donde hay una cerámica, de muy buena calidad, decorada, digamos, de lujo, podemos saber, que estamos, pues, en una zona de uso, de consumo, pero también, de un estatus social, alto, por así decirlo, ¿no? Bien, también, se puede hacer, sobre la cerámica analítica, los contenidos, ¿qué significa eso? Pues, que muchas veces, sobre todo, en la cerámica a mano, y la cerámica a torno, que no está vidriada, si tú le has echado un tipo de aceite, o la has utilizado para cocinar un tipo de tal, o se ha quemado su contenido, etcétera, pues, mediante pruebas de laboratorio, podemos saber, qué se almacenaba, para qué se utilizaba ese plato, qué se comía, qué se almacenaba en esa vasija, en esa tinaja, en esa ánfora, y todo ese tipo de análisis, son posibles, además, podemos analizar la técnica, cómo se fabricaba, cómo se producía, si la pasta, en todos los puntos, si la pasta, el tipo de arcilla viene, es local, es de una producción local, o ese tipo de pasta, o ese tipo de arcilla, ese tipo de gasantes, se da a cientos de kilómetros, incluso a miles, etcétera, ¿no? La termoluminiscencia, nos sirve para datar, en el carbono 14, con el carbono 14, datamos los elementos que han sido vivos, los elementos orgánicos, la técnica, eso os sonará, y con la termoluminiscencia, pues, se pueden datar, se pueden datar otros tipos de materiales inorgánicos, ¿no? Y luego la etnoarqueología, que esto ya lo veremos, ¿vale? Esto lo veremos al final, porque quiero hablaros de ello en específico, y ya veréis qué interesante resulta el tema de la etnoarqueología, una palabra que a priori parece rara, pero que a la hora de los estudios cerámicos puede ser muy útil. Bien, vamos ya con los ejemplos prácticos. De la primera cerámica a la última de la ciudad de Cuenca del subcontorno, porque evidentemente, en el, bueno, sí, sí, podemos decir que Cuenca capital en el neolítico, lo que es Cuenca capital en el neolítico, por lo menos los cerros de alrededor, que estaban, tenían, tenían poblamiento neolítico y calcolítico, ¿vale? Bien, ahora lo veremos. Bien, en Verdelpino, Verdelpino, yacimiento de Verdelpino, y la sostenibilidad de Cuenca, a través del proyecto Más Allá de Verdelpino, lo llevamos explorando desde el año 2005, estudiando el caso de Verdelpino, desde el año 2005, hasta, bueno, continuamos con el proyecto Más Allá de Verdelpino, tanto en Verdelpino y Valdecabras, como en otros puntos ya de la provincia de Cuenca. Bien, este es el abrigo de Verdelpino, es un abrigo que fue estudiado y excavado hace muchas décadas, ¿vale? Fue uno de los primeros yacimientos prehistóricos, excavados, abrigo prehistórico, excavada en la provincia de Cuenca, en los años 70, ¿vale? En los años 70 del siglo XX. Está al lado de la carretera que va desde Cuenca, desde el puente de Valdecabras, desde el vio del puente de Valdecabras hasta Valdecabras, hasta el pueblo, aldea de Valdecabras, ¿vale? Y pasa por lo que es la aldea de Verdelpino. Bien, está en el kilómetro 5 justo de la CM 2104. Bien, en este yacimiento, Alfonso Moure y Fernández Miranda, llevados allí por el alcalde de Valeria, promotor de las excavaciones en Valeria, y también director del Museo Arqueológico de Cuenca, bueno, conservador del Museo Arqueológico de Cuenca, durante un tiempo junto, también junto a Martín Almagro Padre, pues bueno, llevaron a un equipo de arqueólogos, especialistas en prehistoria, a que lo excavasen. Entonces, este yacimiento fue excavado en el primer año, en el 72, en 1172, descubriéndose varios extractos, desde niveles paleolíticos, en varias campañas, desde niveles paleolíticos, hasta niveles neolítico, calcolítico, y el neolítico y el calcolítico. Entonces, en niveles muy antiguos, que se dataron pioneramente por Carabón XIV, hacia el año 6000 a.C., 6000 a.C., hace 6000 a.C., se descubrió cerámica, junto a industrialítica, que parecía propia de cazadores-recolectores. Claro, si tenemos en cuenta lo que se pensaba, y si aún se piensa, que los cazadores-recolectores no tienen cerámica, y que, y en ese momento, que la primera cerámica, porque la cerámica era un invento de las comunidades productoras, agrícolas, agropecuarias, y que la primera cerámica de la Península Ibérica, en ese momento, en los años 70, se decía que era la caldial, la que estaba decorada con la concha del berbelecho, la de Cardium edule, que tenía, era del 4.500 a.C., como mucho, pues, fue una gran revolución. Parecía la primera cerámica, no de Cuenca, sino de todo el occidente europeo, de todo el occidente del viejo mundo, o sea, la cerámica más antigua del oeste del viejo mundo, por supuesto, de la Península Ibérica. Se generó un gran debate, algunos que estaban en desacuerdo con la cerámica de verde el pino, esto es el expositor, no es del mucho de Cuenca, esto es el expositor del mucho arqueológico nacional. ¿Vale? En la anterior, ahí te dice el abrigo de verde el pino, la anterior exposición que había, ¿vale? Porque esto ya lo cambiaron, ya se reformó el man y esto ya no existe, ¿vale? Bien, lo que pasa, bueno, yo en el año, a partir del año 2005, empecé, en paralelo a mis estudios universitarios, a estudiar el abrigo de verde el pino, el caso de verde el pino, y bueno, al final, movido por uno, ayudado por uno de los excavadores, efectivamente, vi, esta es una depositiva de Alfonso Moure, extendida por Alfonso Moure, son las diferentes excavaciones del abrigo de verde el pino, y por culpa de los expoliadores, malditos, que entre el año 72 y 76 rompieron el yacimiento, los perfiles, pues tuvieron que mezclar niveles, ¿no? Bien, entonces, lo que pasaba con verde el pino, no es que fuera verdad, que había cerámica muy antigua, y en contextos de no productores, de no pueblos sedentarios, que ya veremos que eso no es así, que hay grupos nómadas, cazadores-recolectores, que tienen cerámica, lo que pasa es que esto que hemos empezado a demostrar en otros puntos de la zona de verde el pino y de la provincia de Cuenca, con el propio yacimiento de verde el pino, no se podía, no se podía, digamos, demostrar, porque solamente los niveles paleolíticos, que son los que están aquí, estaban bien, se pudieron excavar de forma minuciosa, y las partes de arriba, pues bueno, si esto eran lo que tendrían ser las catas, al final, mirad lo que tuvieron que hacer Moure y Fernando Miranda, que fue, pues eso, unir, quitar niveles, unir niveles, reunir unos con otros, etcétera. Bien, esta cerámica del abrigo de verde el pino, inédita por ellos, que yo cuando hice mis investigaciones y un libro, sí que estudié esa cerámica en el Museo Arqueológico de Cuenca y en el Museo Arqueológico Nacional, la cerámica de verde el pino, y esto son piezas inéditas, que bueno, miré detrás por ellos, de Moure y Fernando Miranda, que yo publiqué en mi libro que se llama Deconstruyendo verde el pino, ¿no? Mira, esto es lo que os decía de los desgrasantes, esta la he puesto, este galgo de cerámica, con este agujerito, lo he puesto para que veáis lo que es un desgrasante de cerámica prehistórica, ¿no? ¿Veis? Estos son los que se llaman desgrasantes, son arenillas, arenitos de arena, mezclados con lo que es la arcilla propiamente dicha, arcilla geológica propiamente dicha, que ayudan a que la pieza sea más resistente a los golpes, a los cambios de temperatura, etcétera, ¿Veis? Esto es cerámica decorada, no con cardium, sino, bueno, cerámica decorada con impresión, ¿no? Y, bueno, esto es un cacharro, un cuenco, también de cerámica a mano, para que veáis que es pasta muy poco depurada que tiene agujeritos y, evidentemente, no es cerámica buena, ¿no? Si no es como la cerámica de la segunda edad del hierro, por ejemplo, ya, la cerámica torno o la cerámica romana o la cerámica medieval, que esto, evidentemente, tiene, o la cerámica contemporánea, ¿no? Que tiene, no tendría estos agujeritos en la pasta, ya habéis visto cómo se hace a mano, que tiene unos contornos bastante irregulares, ¿no? Bien, esto es cerámica cocción, os he puesto otro caso de verde el pino para que veáis lo que digo, la cocción y lo que es cocción irregular, pues esta parte se ha quedado más de lo que llamamos los arqueólogos oxidante y esto es reductora, ¿no? Ennegrecida, ¿no? Ha cogido tonos diferentes porque la cocción no ha sido uniforme, ¿no? Bien, y esto es, bueno, esto es importante, esto es un cacharro que reconstruimos, esto estaba, esta sí que estaba in situ, Esto es una cerámica del abrigo de verde el pino que estaba dentro de un hoyo, esta sí que no estaba ni removida por el río, ni por furtivos, ni por nada, estaba dentro de un hoyito, es decir, un pequeño silo en el cual el grupo humano que andaba, que se movió por la zona, dejó este cuenco, esta ollita, esta cuenca con mamelones, la dejó dentro del hoyo, fragmentos, porque no quedó completo, estaba, se rompería cualquier historia y ahí quedó, como un elemento de almacenaje. Y ahora veremos qué paralelos etno-arqueológicos, etnográficos podemos encontrar justamente de este tipo de prácticas, pero aquí para que veáis un poco lo que es la cerámica más a mano, ¿no? Bien, en el proyecto más allá de verde el pino, esto sigue siendo, este es el uno, es el abrigo de verde el pino, el original, lo que hicimos durante ya muchos años fue prospectar los alrededores y encontramos más abrigos, más cuevas y abrigos en los cuales también teníamos la misma secuencia estratigráfica, la misma secuencia estratigráfica, desde elementos del paralítico superior hasta el neolítico y el calcolítico. Claro, el castro, el cinco, los riscos de la escaleruela, en el cual, esto ya era un castro, un castro de la edad de la bronce fortificado, lo que tenemos aquí es gente nómada viviendo desde el paralítico, continuando las actividades, las actividades, las acciones de ser los cazadores, recolectores, que se mueven en busca de los recursos, que son nómadas, que no tienen poblados estables, o si los tienen durante un tiempo semiestables, y que, al igual que hacían en el paralítico superior, eso es gente indiscutiblemente nómada y que es la recolectora, siguen empleando en sus migraciones los puntos para refugiarse, para vivir, para establecerse más o menos temporalmente, las cuevas y los abrigos. Claro, pero tienen también cerámica y tienen también alguna especie doméstica y tienen también elementos útiles, compatibles con la agricultura. ¿Por qué? Porque son cazadores y recolectores, pero son también agricultores y ganaderos incipientes. La forma de vida no ha cambiado del todo, realmente cambia la forma de vida cuando te asientas en un castro, como este caso, en el bronce inicial, que es un castro que tratamos, excavamos y tratamos en el bronce inicial, que además tenía los muertos, los muertos los tenía colocados en una cueva en el centro, es decir, se han territorializado, han dicho, aquí tenemos nuestros muertos, no somos nómadas, no nos movemos por el espacio, por la serranía, este territorio es nuestro, lo construimos, colocamos un castro fortificado, nos apropiamos de él y además nuestros antepasados, nuestros muertos, residen simbólicamente también en este mismo espacio, eso sí que es el cambio verdadero de mentalidad, que haya una cerámica con cazadores-recolectores, ya no, en contexto de cazadores-recolectores, ya no está a debate, ya veremos los ejemplos etnográficos, así que el proyecto se llama Más allá del verde el pino porque era ir más allá del abrigo del verde el pino, esto mismo lo hemos replicado, estamos estudiando un momento muy bonito que vamos a iniciar en huerta del marquesado, etcétera, varios puntos que nos han llevado efectivamente más allá del verde el pino para hablar de este contexto de gente cazadora-recolectora y agricultura incipiente que estaba representada en ese abrigo de verde el pino y en sus los abrigos y yacimientos colindantes. Bien, pero más allá del verde el pino tenemos que ir mucho más lejos, esto es el verde el pino, está por aquí, esto es la OZ en una prospección de las OZ de Cuenca, una prospección que tuvimos que hacer sistemática para un proyecto de puesta en valor de las OZ, etcétera, de Cuenca, descubrimos dos yacimientos de este tipo, igual que el verde el pino en la OZ del Júcar 1 y OZ del Júcar 2, además de material a mano, cerámica a mano, cerámica a mano, prehistórica del neolítico, del calcolítico, como mucho, en el Cerro del Socorro, en el Cerro de San Cristóbal y, bueno, por la zona de las huertas de la OZ del Hueca. Bien, es lo mismo, es el mismo contexto, son cazadores de colectores o agricultores incipientes que se mueven por zonas de la OZ y que aprovechan sus abrigos para estar, digamos, al refugio, para sentarse más o menos de forma temporal. Bien, este es el abrigo del Júcar 1. Está la cerámica, cerámica a mano, ¿veis? Muy característica, cerámica prehistórica con grandes desgrasantes, cocciones irregulares, etcétera, etcétera, además acompañado de industria lítica, ¿vale? Que son esas piezas de ahí. Bien, creo que esto es del lado del Júcar 2 y la cueva de Martín Alaja, que es una otra de la cueva, pero que ahí no pusimos un ya... Porque debe estar bastante llena de basuras de las meriendas de Jueves que hemos hecho los congenses con posterioridad, ¿vale? Bien, el... Vamos a pegar un salto de miles de años, porque ahora vamos a irnos al alfar de Pedro Mercedes, que es el taller del gran alfarero artista, del gran alfarero artista que ahora mismo os voy a presentar, pero también, además de ser el taller de Pedro Mercedes, el gran alfarero, el famoso alfarero que revolucionó la alfarería conquense, también es un yacimiento arqueológico para estudiar la historia de la cerámica de Cuenca desde hace 500 años, porque durante los estudios que realizamos Michel Muñoz, mi compañero arqueólogo Michel Muñoz y yo desde hace ya más de 5 o 6 años, hace 5 o 6 años empezamos esto porque se iba a poner en valor y al final estamos ya a punto de estrenar y abrir la exposición definitiva al público el alfar de Pedro Mercedes, pues requería estudios antes de un primer proyecto que quería acabar con el alfar por completo y dejar solamente uno de sus hornos del horno que utilizaba que utilizó Pedro Mercedes pues tuvimos que hacer una investigación arqueológica previa en la cual vimos que el valor iba muchísimo más allá del horno era todo el taller que utilizó todas las zonas de taller que utilizó el propio Pedro Mercedes pero es que además cuando hicimos excavaciones sondeos en el suelo descubrimos que ese alfar la historia de ese alfar arrancaba en el final del siglo como muy temprano finales del siglo XV 1400 y mucho del siglo XVI que era un alfar que arrancaba su historia en el siglo XVI hace la friolera de 500 años ¿por qué? pues porque había fragmentos restos que se le rompían a los alfareros siglo a siglo a los sucesivos maestros alfareros y que bueno terminaban rellenando los niveles de suelo hasta que bueno hasta época hasta el siglo XX que el último alfarero Pedro Mercedes lo utilizó ahora va a ser museo bien lo que os decía el alfarero ese alfar de Pedro Mercedes que antes tuvieron otros alfareros justamente está en la zona de San Antón en la zona de los alfares en la zona de la cuesta de los barreros de la cuesta de los alfareros de los rolleros que es todo el barrio de San Antón sabemos por bibliografía por testimonio histórico este es el dibujo de Anton Van Vingarden de 1565 de 1565 de siglo XVI pues evidentemente uno de estos edificios que hay por aquí tiene que corresponderse con el alfar de Pedro Mercedes uno de estos edificios que están aquí bosquejados con lo que hoy conocemos como alfar de Pedro Mercedes ¿por qué? porque evidentemente sabemos que en el siglo XVI empieza su andadura como taller alfarero por supuesto en Cuenca hay alfares medievales musulmanes de la fundación islámica la fundación de Cuenca desde el año 1000 hasta nuestros días justamente también era en la zona esta de aquí también era susceptible de contener alfares alfares en la zona de alfares tenía muy próximo el río Júcar en la actividad alfarera es necesaria por supuesto el agua pero también arcillas que puedan obtenerse en zonas de cauces fluviales entonces esta zona de los alfares sabemos que sí que existe desde época digamos medieval musulmana y cristiana pero este alfar en el siglo XVI arranca su andadura por los materiales que hemos encontrado rotos en él en el siglo XVI bien este es el mapa de Mateo López del siglo finales del siglo XVIII principios del XIX en torno a 1800 en los cuales tenemos hasta incluso la planta del alfar o sea este es el alfar lo que hoy conocemos como el alfar de Pedro Mercedes ¿vale? bien en el mapa de Coelho de 19 también tenemos este punto este elemento que es justamente este es el patio el mismo patio a la era donde trabajó Pedro Mercedes pero ese es el alfar de Pedro Mercedes entonces digamos estamos siguiendo la pista al edificio ¿no? de la alfarería y aquí tenemos al gran maestro alfarer haciendo trabajando en su alfar Pedro Mercedes inició su espero tener por ahí a Tomás a su hijo que es el gran conocedor de la obra de su padre y un gran amigo un gran amigo mío en estos últimos años en la aventura de conversión ¿eh? no sé si me ¿hola? ¿hola? gracias por el amigo Santiago por ahí se manifiesta Tomás por ahí se manifiesta Tomás pues nada es un gran amigo de tal y bueno una persona con la que todo el trabajo que hemos hecho en el alfarería de Mercedes ha sido no voy a decir de ayuda ha sido crucial de trabajo crucial trabajar con él para poder llevar a buen puerto el proyecto y para bueno aún estamos trabajando y currándonos para ultimar las últimas cosas que le faltan a la exposición del alfar de Pedro Mercedes de estos si queréis hablamos al final de la conferencia en el turno de preguntas y bueno y si os interesa el caso pues también le damos un poco de promoción a este proyecto que está a punto de ver la luz y ser visitable que es el del alfar de Pedro Mercedes volviendo a a Pedro Mercedes pues él compra este él compra el compro formado de alfarería en los años 30 y en el 48 compra el alfar el alfar el Mercedes y empieza a desarrollar a trabajar con un alfarero tradicional un alfarero tradicional más generando pues eso los cacharros de uso cotidiano porque antes de la invención del plástico de la invención no de la generalización y del plástico barato de los cacharros domésticos de plástico pues los cacharros de uso cotidiano para cualquier actividad doméstica eran los de los de los de cerámica la alfarería era un bien de 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 consumo esencial para cualquier familia desde los pobres hasta los ricos el barro el tema de los cacharrerías de barro solo que él había empezado a desarrollar una una idea ya que era la de decorar esas piezas de alfarería decorarlas y convertirlas en soporte para el arte no era no era como hemos visto hemos visto piezas arqueológicas que estaban decoradas esto es llevarlo más allá es convertir la la vasija la vasija convertir el botijo convertir el cacharro en un soporte para piezas artísticas es decir esto son son cuadros son cuadros pero que están plasmados en una forma cerámica y se ayudan de la forma cerámica para pues eso con un fin estético pero también con un fin temático y con un sentido profundo esto va más allá de la mera decoración esto tiene un significado son obras artísticas únicas e irrepetibles que plasmaba Pedro Mercedes sobre formas cerámicas bien sobre esto sobre el trabajo de Pedro Mercedes sobre la temática sobre los temas que basaban su obra su producción artística sobre sus estilos sobre la técnica que utilizaba él que inventó él que es el raspado el tema antes de meter al horno digamos raspar la capa que se le daba el negro por ejemplo este vamos a poner el ejemplo este la pieza evidentemente está hecha en arcilla el cuerpo de la pieza está hecha en arcilla clara en arcilla anaranjada luego se le daba un baño por encima de una de una arcilla más más tonalidades más oscuras al rasparlo salía el claro que había debajo y bueno pues generaba además de propias líneas del raspado jugaba con esa diferencia cromática esto lo complicó más utilizando distintos tipos de arcilla utilizando vidriados diferentes para decorar ilustrar colorear la parte de las escenas y bueno aquí tenemos pues una placa una placa además de utilizar lo que eran los botijos los recipientes las cántaras las botellas las botellas también hacía lo que eran placas ladrillos placas ladrillos de barro a los cuales les aplicaba su técnica de sus técnicas de decoración decorativas para crear una obra artística y esto es por ejemplo pues una placa muy famosa de Pedro Mercedes dentro de las muchas decenas que hay además de bueno ya os digo simplemente os he puesto estas obras para ilustrar lo que era el cambio de una alfarería a otra además bueno ya veremos luego en otras diapositivas fragmentos de animalitos animalitos muy famosos basándose en la idea del torico conquense del toro ibérico conquense pues generó otras otras formas como gacelas como caballos jabalíes ahora veremos veremos ejemplos y por supuesto en dominio público y en dominio privado pues decenas de cacharros gracias a hacer esta producción artística Pedro Mercedes cuando el plástico acabó con el oficio de alfarero como algo esencial y algo básico lo mermó hasta la mínima expresión gracias a apostar por la alfarería artística pudo estar viviendo de la alfarería artística hasta que se junto a su ayudante su ayudante y también alfarero José Martínez Culebras en el alfar pues estuvieron viviendo varios tiempos varios décadas después de que de que el negocio alfarero tradicional se fue al garete en todo el centro peninsular y en toda España que pudieron estar viviendo durante varias décadas hasta la jubilación de Pedro Mercedes luego se dedicó a hacer sobre el tema del grabado bien os animo no puedo detenerme me podría tirar hablando horas sobre Pedro Mercedes y además también tenemos a Tomás que puede hablar sobre la obra de su padre sobre enredo sobre horas y horas y horas pero creo que hablo en nombre de los dos cuando os animamos a que tengáis un poco de paciencia que esperéis a que inauguremos el alfar la exposición del alfar de Pedro Mercedes que es municipal que es del ayuntamiento de Cuenca y para poder ver decenas de obras de Pedro Mercedes y saber mucho más sobre su biografía sobre sus técnicas decorativas y sobre sobre el propio alfar sobre sobre la la historia arqueológica de este de este taller tradicional de alfar de Cuenca vale así que voy a pasar un poco para adelante para poder digamos completar el discurso que tengo sobre pensado para hablar de la alfar de Cuenca bien en el alfar de Pedro Mercedes hicimos los esta es la planta del alfar antes de las obras de rehabilitación y de puesta en valor hicimos unidad de excavación catas sondeos en puntos estratégicos bien esto era este era el único horno que en el proyecto original que se iba a salvar que se quería salvar este horno este era el horno el horno que utilizó Pedro Mercedes hasta su jubilación hasta la última hornada pero además de existir otros dos hornos más coetáneos de esta época vimos que todos estos partes desde del 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 taller que utilizó Pedro Mercedes eran de riguroso y estricto necesidad de conservación no se podían derribar para hacer un edificio nuevo había que conservarlos eran la mejor pieza que podíamos musealizar ¿por qué? porque era un yacimiento arqueológico que hundía sus raíces 500 años atrás bien y estas unidades de excavación estos elementos fueron los que nos ayudaron nos han ayudado a verificarlo y a comprobar que era así y como lo hemos tratado no se ha hecho ningún carbono 14 simplemente por los tipos de producción cerámica hemos visto esto que os explico bien esta es una de las catas la unidad de excavación 1 en la cual bueno esto es lo que os digo esto era una parte de paso del alfar en la cual pues había arcilla acumulada arcilla acumulada junto a fragmentos y escombros cerámicos que en casi 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 más que tierra había más cerámica que tierra porque los alfareros pues se rompía cuando se malograba alguna pieza en el horno pues utilizaban como relleno esos escombros o incluso o simplemente del trasiego pobre local se hundían se enterraban entre el polvo y la arcilla endémica y lógica que hay en un taller de este tipo bien esto es por ejemplo la unidad de excavación que hicimos en el frente a la boca del horno quito del horno que utilizó hasta el fin de su etapa laboral y artística Pedro Mercedes y vimos que además del suelo que tenía Pedro Mercedes había un nivel de escombros anteriores con piezas incluso más más antiguas en este punto pues es cerámica digamos desde el nacimiento hasta hasta el siglo dieciséis diecisiete dieciocho bueno hasta el siglo veinte bien aquí tenemos otro horno otro de los hornos la planta de otro de los hornos que era idéntica planta os lo pongo simplemente para que veáis que esta es la cámara interna esto y esto es exactamente igual la cámara interna es exactamente igual son idénticos son en dimensiones y en tía constructivas son idénticos básicamente idénticos y luego tenemos encontramos en los últimos en el año 2019 encontramos la planta de un tercer horno este horno estaría arrasado pero era un horno idéntico a los otros dos todos coetáneos eran todos idénticos y coetáneos y cuyo cuya cerámica cuya cerámica más antiguos a su alrededor que había a su alrededor eran del siglo dieciséis por eso pudimos datar los el horno por la cerámica más antigua que había vertida rota fragmentada de esos trasigos a su alrededor en el siglo dieciséis sabemos que estos hornos fueron utilizados en algún momento por eso existían los tres al mismo tiempo dando cerámica produciendo cerámica al mismo tiempo durante durante digamos varios cientos de años sabemos que el farero anterior a Pedro Mercedes Félix Pérez tuvo como mucho porque José Martínez Culebras estuvo trabajando en el en el alfar durante en en época bueno esto antes de finalizar la guerra civil durante la guerra civil y y y antes de terminar la guerra civil estuvo trabajando allí y solamente le constaba el funcionamiento de dos o de los hornos este tercero no había ni noticia pero digamos que se fue apagando que se fue modificando la actividad en este alfar pero sabemos por la primera existencia de los tres hornos que en algún momento tuvieron que funcionar los tres a tope eso hace nos indica indiscutiblemente que este alfar fue un alfar grande que tendría una producción brutal espectacular cerámica en el siglo XVI XVII XVIII no sabemos hasta qué momento llegaron a estar utilizados los tres hornos porque los alfares posteriores los arrasaron o los tapearon o los dejaron o los desdibujaron de una forma u otra bien este es el restos otra vista del alfar de Pedro Mercedes claro evidentemente el ladrillo Bilbao este ladrillo Bilbao este es de mediados del siglo tiene que ser de mediados del siglo XX es cuando se utilizaba este tipo de ladrillo pero todo el tema de las estancias de las unidades funcionales de trabajo tuvo que ser exactamente igual la misma modificándose manteniéndose arreglándose durante siglo tras siglo hasta que llegó en el 48 a manos de Pedro Mercedes y empezó a hacer lógicas reformas sus adaptaciones sus readaptaciones y sus obras para convertir el taller en el taller apto y propio para su alfarería alfarería artística por ejemplo redujo el diámetro del horno para controlar más la cámara para que fuera más controlable la cocción y no fuera tan fácil que se echasen a perder las piezas en el interior como por ejemplo construir su casa en la que vivió Tomás con su madre y con su padre allí durante también mucho tiempo y su casa en la parte encima del taller del taller de alfarería bien además el taller del propio taller del valor del propio taller el propio taller el propio alfar de Pedro Mercedes también es una obra artística en sí esa idea a veces es que si es una persona mayor se va a enrollar mucho como dicen los jóvenes y que no tenía por qué yo te comentaba que el anterior párroco de Santo Tomé me encantaba porque es una persona que se ceñía muy bien a explicarte hola se ha filtrado se ha filtrado que creía que era una pregunta o algo que se ha filtrado perdón continúo y prosigo vale mira como decía el propio alfar de Pedro Mercedes es es un es un una obra más de de Pedro Mercedes porque en él tiene en alguna de sus paredes tiene pues por ejemplo estos dos murales de los varios que hay en las paredes ha dejado fijados estos estos su obra evidentemente esto no son piezas cerámicas no es cerámica están simulando simulando su producción cerámica vale esto está hecho en obra y con pintura etcétera y sobre cemento es un cerraspado en cemento y el cemento está pintado no es cerámica no ha cocido el muro no pero bueno es decir tenemos obra de Pedro Mercedes en las propias paredes del alfar os vuelvo a animar a que lo visitéis porque en breve cuando la pandemia lo permita estamos ultimando el tema de la exposición de la colocación de piezas nos queda solamente la colocación de las piezas de Pedro Mercedes también las arqueológicas en su interior de otros alfares anteriores en su interior y bueno pues cuando evidentemente esto es una cosa que promueve y organiza el ayuntamiento de Cuenca nos marcará los tempos para la inauguración y ya la puesta en funcionamiento de tal simplemente simplemente pues eso poneros la poneros el digamos el bombón el pastelito delante de los ojos para que cuando se inaugure podáis ver una podéis ver una gran muestra de obra de Pedro Mercedes pero también de alfarería de formas alfareras y del trabajo alfarero en Cuenca capital desde el siglo XVI 1500 y hasta bueno hasta época de Pedro Mercedes ¿vale? bien estas son las piezas las piezas famosas del siglo XVI esta cerámica esta loza esta loza esta loza esmaltada y decorada en decorada en verde en este caso también en colores negros tal y estas cacharros sin esmaltar algunos esmaltados otros sin terminar en un momento o otro se decidirían tirar estos son los separadores separadores que por cierto existen desde época islámica este tipo en aspa bien pues tenemos más ejemplos veis esto esto es un cuentito de orejitas esta es la escala este está esmaltado en blanco y estos están sin esmaltar por alguna razón caso otro se romperían ¿no? bien aquí tenemos más ejemplos de cerámica tal pero también producciones ya posteriores ¿no? esa cerámica común que puede ser o de un momento o de otro hasta incluso bueno material constructivo como vemos aquí ¿no? con material constructivo que es este que hay este de aquí es una teja una teja que es muy típica en la arquitectura de cuenca de pues eso modernista la arquitectura modernista a la final del siglo XIX principios del XX bien ¿veis? más tejas más fragmentos de teja botes botes de tal botijos cada fragmento de botijo otra vez aquí sale cerámica del siglo XVI esto cada numerito esto significa esto son partes del inventario ¿no? del inventario arqueológico bien y este es el famoso recuerdo de cuenca este es el botijo de invierno invierno pues está diría o el de verano está en liso en blanco solamente sin el barro crudo así por así decirlo y pone recuerdo esto es el recuerdo de cuenca recuerdo de cuenca con con la decoración en bordados que se llamaba y tal bueno porque esto que esto es muy típico de finales del XIX principios del siglo XX en cuenca y que bueno que está funcionando y se han seguido haciendo hasta y se siguen haciendo algunos artesanos aún este tipo de formas inspiraciones de estos siglos pues esto estaba hecho en lo que conocemos como el alfar de Pedro Mercedes estos son los separadores separadores que al principio pues se mantienen veis estos son son posteriores a a esto de siglo XVI que os he enseñado pero se inspiran en la misma aspa y estos ladrillos estos por ejemplo nos dijo José que eran para que se utilizaban en época de Félix Pérez también Félix Pérez que es el alfarero anterior el que le vende el alfar el que vive el que regenta el alfar antes de Pedro Mercedes se utilizaba este tipo de separadores Pedro Mercedes como hizo nuevas formas nuevas piezas y nuevas técnicas José y él tuvieron que inventar nuevos separadores y eso da para una tesis doctoral como revolucionó no solamente la forma sino la forma de producir esas formas y de producir esa nueva alfarería bien estos son botijos de verano estos son los botijos de verano son los que he dicho que funcionaban que se hacen en esto es un botijo de verano que se hacía sin vidriar y bien veis igual que el sigilum el sello ese que os he puesto de Valeria pone Félix Pérez alfarería cuenca es un sello de alfarero también estaban los castillos y ya veremos una firma de autor muy en la línea de la esencia de lo que fue Pedro Mercedes como alfarero ahora veremos una firma de Pedro de Pedro Mercedes aquí tenemos una cobija un separador esto servía para que las piezas no se tocasen en el horno con los vidriados frescos se quedarían pegadas y aquí también pone Félix Pérez alfarería cuenca es otro sello de de Félix Pérez ¿vale? de un fragmento de Félix Pérez y aquí tenemos la firma en un torico de Pedro Mercedes de Pedro Mercedes aquí tenemos P. Mercedes que es la firma este lo que usé yo este firma como cualquier pintor como cualquier pintor de óleos cualquier artista que firma un un óleo que firma su cuadro su obra firma firma la cerámica firma a mano firma a mano la cerámica como todos como hacen los artistas no dice que esa pieza es su marca es la marca Félix Pérez o Castillo en esos sellos que os he puesto sino que es que firma la pieza esta esta es mi obra ¿no? esto es otro de los puntos que convierten la alfarería de Pedro Mercedes en arte en expresión artística ¿veis? aquí tenemos los animalitos estos que basado en esta idea primera del torico este tenemos pues además de fragmentos de torico tenemos el caballo de Troya la cela todo el termino torico esto es un bisonte hay jabalíes etcétera más ejemplos estos son niveles de revuelto en el que está todo mezclado desde cosas más antiguas hasta los bordados finales del 18 principios del perdón finales del 19 principios del 20 hasta la cerámica de las tejas de material constructivo hasta la cerámica de Pedro Mercedes ¿no? bien quedado pendiente y ya con esto voy a terminar bueno voy a terminar yo me gustaría que abriésemos un tema un turno de preguntas de debate lo que explicar lo que es la etnoarqueología la etnoarqueología es estudiar las técnicas tradicionales que han sobrevivido hasta la actualidad a artesanos alfareros cazadores-recolectores como ahora veremos volviendo al tema de la perihistoria ¿para qué? para conociendo cómo cómo hacen las técnicas cómo conciben las cosas cómo ellos las conciben las piensan las entienden simbólicamente pero también físicamente cómo construyen cómo hacen las técnicas tener instrumentos tener ejemplos con los cuales comprender mejor lo que nos encontramos en los yacimientos arqueológicos os voy a poner un caso muy claro parte de mi tesis doctoral yo hice la tesis doctoral entre comunidades de cazadores-recolectores de todo el mundo de arqueología de cazadores-recolectores todo el mundo de cómo cazan cómo cortan cómo descuartizan la pieza a los animales cómo lo reparten y cómo al final los terminan consumiendo tirando en el yacimiento cómo tratan las basuras etcétera vale pues en esos viajes también he estudiado cómo hacen textiles cómo hacen cerámica uno de los de los de los grupos que visité fueron los que son amiguetes que he estado varias veces con ellos son los ayoreo del Chaco paraguayo son un grupo de cazadores-recolectores que aún siguen teniendo miembros gente viviendo en el monte la selva del Chaco paraguayo la selva de Paraguay en la selva del sur del Amazonas por así decirlo vale en el Chaco paraguayo siguen viviendo aún gente como en el neolítico del verde el pino sigue viviendo gente sin contactar gente sin contacto con occidente y tal y hay algunos de los ayoreo que sí que han salido de la selva porque se vieron les quitaron la selva les quitaron el bosque y salieron salieron de las de la selva para vivir ya en comunidades en contacto con los occidentales con el estado paraguayo esto empezó a pasar en los años 50 del siglo 20 en los años 50 del siglo 20 el primer ayoreo que se fue a vivir a a a que empezó a vivir entre occidentales fue José y Kevin Posoraja amigo mío y los fue de forma traumática cuando era un niño de 12 años lo secuestraron lo secuestraron lo cazaron un animal cuenta él lo separaron de su familia y se lo llevaron a buenas ciudades a paraguayas a vivir y él cuando el resto de ayoreos empezaron a salir coincidiendo con el momento de deforestación empezaron a vivir fuera de las de las comunidades fuera del monte fuera del monte fuera de la selva para vivir en las comunidades cerca de los occidentales pues empezó a utilizar a ser intérprete entre los ayoreos que salían y los paraguayos el estado paraguayo bien esta gente ha seguido la última salida de gente de gente del del monte de esa selva a a las comunidades indígenas en contacto con el la salida de la selva se produjo en el año 2004 yo los estuve los visité por primera vez en 2014 yo he conocido a gente que como que son perfectos para ilustrar lo que habéis visto de la película Avatar de los bichos estos azules gente que que de repente le empieza los le empiezan a arrasar las selvas de su planeta esto es una película de ciencia ficción y que le lanzan les lanzan bien les lanzan flechas a las máquinas justamente los azules le pasó lo mismo empezaron a arrasar la selva y a mí me han contado gente como como ellos que no conocían ni la electricidad ni nada de occidente de la vida digamos contemporánea globalizada occidental pues al principio cuando no sabían no habían visto eso nunca les disparaban a las excavadoras a las topadoras les llevaban arcos y flechas a mí me han contado o sea yo he conocido a gente que 10 años antes vivía como en la prehistoria y he tenido la suerte de hablar con ellos de cerámica de caza de animales de animismo de temas del chamanismo de tema de recolección etcétera con hombres y mujeres en castellano de esas cosas es el mejor libro de historia de prehistoria que he tenido ir a conocer a estos hombres y a estas mujeres para que me expliquen cómo vivían para que me expliquen cómo vivían ellos y de así yo tener una referencia de saber cómo vivían los cazadores-recolectores que estudiamos por ejemplo en la zona de Cuenca bien estos son los los ayoreos que salieron en 2004 los ayoreos de Chayvi ¿vale? y esto y este señor es uno de la gente bueno estos señores son gente que Dorian y yo mi compañero el cineasta Dorian Sanzillo hemos conocido en la actualidad bien pues además de presentar preguntarle sobre cómo utilizaban el arco y la flecha ¿vale? de cómo en cómo utilizaban los arcos y las flechas cómo cazaban cómo recolectaban de explicar que nos explicasen cómo los el tema de los las piezas estas de la la plumería el chamanismo el tema de los los ornamentos las vestimentas las herramientas pues también les he explicado les he preguntado mucho sobre el tema de la cerámica porque son son cazadores-recolectores animistas gente que se pasa su vida en la cazadora-recolección y también la horticultura incipiente la agricultura incipiente y que y que digamos tienen repertorio cerámico en la cerámica ellos tienen además además de su nombre tienen un apellido y hay solamente uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete siete apellidos a lloreo ¿vale? y con esto con los con estos símbolos decoran decoran cerámica y decoran las bolsas de carahuatá de tejido textiles con un aspecto simbólico en el que ahora no voy a entrar ¿no? pero digamos que con estas estos son los elementos esquemáticos con los cuales decoran la cerámica ¿no? o sea que muchas veces cuando vemos decoración cerámica tenemos que pensar no sabemos exactamente qué querían decirnos pero tenemos que ese sentido simbólico que no es solamente un sentido estético de dejar bonito la pieza sino que también tiene que tener un significado simbólico más profundo esa cerámica bien estas son las las comunidades Chahidi, Jesúdi y Campoloro donde esto es la selva tendría que ser todo verde y esto es la deforestación de la selva con estancias ganaderas y agrícolas actuales ¿vale? esto es el problema de por qué tuvieron que salir de la selva los 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 ¿vale? bien aquí tenemos un co una cerámica co es una pieza de cerámica en este caso en este caso la decoración de la cerámica es la decoración pintada con la resina de Palosanto esta resina que hay aquí veis esto es una hoguera de Palosanto que mandó Palosanto ellos sí que pueden utilizarla para los indígenas paraguayos para para tal y esta decoración con esta decoración hacen pintan aquí uno de los apellidos de los ayoreos con un sentido simbólico esto más complicado ¿no? aquí tenemos esa piecita esta piecita esta piecita de cerámica hay lo que es cerámica a mano cerámica de cocción irregular y con desgrasantes gruesos es lo mismo tipo de cerámica que tenemos en el yacimiento de Verde del Pino ¿vale? gente nómada gente agricultura incipiente cazadoras recolectoras y agricultura incipiente que tienen unas mismas respuestas materiales ante problemas ¿para qué sirve esto? pues por ejemplo para llevar y conservar semillas este fragmento de semillas para por ejemplo la horticultura incipiente pero también para llevar agua para llevar líquidos para llevar miel la miel la explotación de la miel no apicultura sino la la recogida de miel en panales de abeja y avispa salvaje del chaco paraguayo pues es una cosa muy común en paraguay pero también de otros cazadores recolectores como por ejemplo los los bosquimanos del sur de áfrica ¿no? bien además de ver y analizar las propias piezas me explican y me enseñan cómo 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 se cómo se trabaja no hay que leerlo entero pero por ejemplo sobre el trabajo de ese ese co esa pieza cerámica la hizo la 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 hija o etacoro que la elaboran la cerámica la elaboran las mujeres solamente las mujeres no son hombres los que lo hacen modelando piezas a mano y se tardaría un día en hacer prácticamente un día ¿no? se emplea la tierra siluosa omnipresente en todas las partes de esta zona del chaco haciendo esto todo es la transcripción de los testimonios que van haciendo ellos que se emplea la tierra haciendo crecer las paredes de las vasijas mediante vaciado de la pella y luego aparición progresiva de cordones y alisado interno y externo con los dedos del conjunto eso es como exactamente cómo se hace la cerámica a mano cómo sabemos que se hace la cerámica a mano en la prehistoria europea después se deja secar y se cuece la piedra directamente en pozos y fuego en el suelo es decir en el propio en un pozo en el suelo eso es el horno el horno es así de sencillo dando vueltas paulatinas coge la la mujer y la iba dando vueltas entre las rasguas para que se vaya cociendo y por eso consigue una cocción de toda la pieza pero irregular porque es más o menos a ojo y moviéndola entendéis todo lo que se está explicando al final cobra sentido cuando 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 te explican cómo se hace la gente que aún sigue haciéndolo se decora con resina que es ciudad de la leña de palo santo al quemarse como tapón hay que entender que nosotros no nos encontramos nunca los tapones que tapan las botellas de las piezas prehistóricas porque se pudren lo normal es que se pudren como tapón se confeccionan groseros amasijos de carahuatá esto es una planta es una forma de tejido y para mejorar el sellado se puede emplear miel para que no le entre el aire para que no se pudra para que no se salga los otros de los recipientes globulares cerrados los dados de cuello esto que se ha diseñado el cacharro ese que se llama son transporte de agua miel semillas incluso ascuas para hacer más fácilmente el fuego en un campamento es decir soy nómada tengo un fuego en un sitio meto tres o cuatro ascuas en alguno de estos sitios lo tampo lo sello y me lo llevo y luego dejo esa ascua en el nuevo campamento soplo con paja y tengo la otra vez la llama y no tengo que volver con los dos palitos que es una cosa muy laboriosa hacer nuevamente el fuego ¿no? los abiertos sirven para cocinar y de plato básicamente y las que también además de esta cerámica lo mismo se hace con calabazas vaciadas calabaza que evidentemente en la prensa europea no hay con recipientes perecederos que son calabazas vaciadas ¿no? bien el 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 tema de la andalteología no solamente que nos da datos para entender la alfadería en la prehistoria sino que bueno en Cuenca Mota del Cuervo y Priego no nos tenemos que ir tan lejos para entender evidentemente no la alfadería prehistórica pero sí por ejemplo nos puede servir para entender cómo se hacía la cerámica a torno y a torneta en la primera segunda edad del hierro época romana época medieval visigoda medieval cristiana y además que habéis visto que en el alfadería de Pedro Mercedes en los mismos espacios se utiliza en el mismo horno el mismo para hacer la cerámica la cerámica que se hacía en el siglo XVI se utilizó para hacer la revolucionaria alfadería artística es decir que hay procesos de largo recorrido que se mantienen técnicas que se mantienen ¿no? entonces gracias a entender las técnicas actuales la gente que las ha mantenido en la actualidad podemos entender las del pasado pues en el caso de Cuenca bueno estos son paneles que vamos a poner que están puestos ya en el cuadro de Pedro Mercedes el proceso de alfadería es que nación a pico de la arcilla pico y pala en la cantera se transporta con animales evidentemente de esto no nos queda arqueológico ¿no? pero tenemos que saber y entender que para llevarte grandes volúmenes de arcilla desde sitios lejanos tienes que tener la fuerza animal como colaboradora la preparación de la masa se muele en la era se mezcla con agua y se decantan en unas pilas se acopia esa pella y se seca parcialmente cuando no puede secarse del todo porque para hacer la preparación la preparación de la pella el somado tiene que estar evidentemente húmedo la pella el barro ser modelable para que pueda ser digamos convertido en un cacharro ¿no? y bueno estos son términos de abrir el barro la tirada dar forma al cuerpo hacer el culo hacer el culo y la boca posible inicio de la decoración separar la pieza del del torno porque claro está todo momento pegada en él luego necesita un secado parcial para poder hacer las asas para pegárselos estos elementos que no se pueden fabricar en el torno el secado parcial y la decoración sea con pintada sean bordados sean barnices sean incisiones y luego claro cuando ya está se vuelve a secar y se mete el horno el horno también tiene toda una es un proceso muy laborioso la carga del horno la carga de llenar de piezas que aún están sin cocer en el horno puede durar en cuenca de uno a tres días la cocción tiene varias fases el temple 24 horas las caldas 8 a 12 horas enfriado 3 días esto lo explican los alfareros que han tenido la técnica tradicional hasta la actualidad no lo vemos en los yacimientos solamente preguntándoles a ellos documentando su forma de trabajar hasta hace décadas incluso los que aún la recuerdan aún y la mantienen y la sabrían incluso reproducir en la actualidad por ejemplo el difunto Enrique González profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha amigo mío estaba haciendo esto estaba haciendo investigación en arqueológica en el norte de Marruecos donde aún se utilizan formas tradicionales hornos tradicionales y nada de electricidad nada de de tornos eléctricos nada de hornos eléctricos para hacer piezas de cerámica tradicional o sea siguen siendo fuente etnográfica que puede ser útil por ejemplo para la cerámica musulmana o incluso para la cerámica romana de la zona o de zonas lejanas ¿vale? bien igual aquí os he puesto a Santa Justa y Rufina las santas de la alfarería de los alfareros ¿no? las patronas de los alfareros ¿por qué? porque se encomendaban muchas veces los alfareros a ellas esto está en muchos libros y en fuentes desde hace desde hace siglos en los cuales hablan de esto porque justo sobre todo el punto más crítico es el momento de la cocción de la porque tú podías haber hecho te habías tirado meses fabricando la carga las piezas y si el horno pasaba algo malo dentro del horno con el fuego te pasabas de cocción o no llegabas a la cocción o no sé cualquier o se rompía una pieza dentro del horno podía acabar con muchas piezas imaginaos en el caso de Pedro Mercedes que hacía obras de arte únicas e irrepetibles obras de arte no eran piezas hechas digamos en serie más o menos iguales que metían modificaciones no, no, no obras de arte puede ser que piezas de Pedro Mercedes que fueran estéticamente las mejores que podría haber tenido se le rompiesen en el horno no lo sabemos ni su hijo ni yo José lo mismo ha visto o conoce algún caso de estas piezas maravillosas que pudo haber hecho Pedro Mercedes espectaculares que se le romperían en el horno ahí también un tema de la dificultad que tiene poner el arte encima del porque quien pinta un cuadro pinta el cuadro espera que se seque el óleo y ya tiene el cuadro hecho aquí no haces el cuadro pintas el cuadro en la cerámica y luego lo mismo se te rompe o lo mismo no se consigue el acabado exacto que tú querías bien en Mota del Cuervo no hay alfareros artistas no hay alfarera artística pero muy interesante igual que en Cuenca se utiliza el torno rápido el de darle vueltas con el pie aquí tenemos a un alfarera Claudia Moreno Guerrero que he conocido yo amiga mía y que le he comprado alguna pieza para una exposición que os enseñaré en Castilla García Muñoz utiliza el torno lento el torno que se mueve simplemente es un torno pequeño con un eje que te ayuda se hace exactamente la cerámica como la cerámica a mano haciendo chorizos haciendo rodillos haciendo culebrillas pero para regularizarla para hacerla más uniforme se emplea el torno el torno dándole vuelta no necesitas la misma velocidad que utilizaba por ejemplo en el alfarera de Pedro Mercedes para hacer subir la pella no necesitas esa velocidad de torno lento bien esta es su obra este es el torno lento y esto es lo que consiguen hacer mira y se mantiene parte de la decoración medieval esa que os he dicho medieval que son estas líneas sinuosas ¿vale? esto es la cerámica típica de Mota del Cuervo bien y aquí tenemos las cántaras típicas de Mota del Cuervo una vez cocidas al horno ¿vale? bien pero la andalucología no solamente nos lleva a entender a entender la alfarería cómo se hacían las cosas sino para qué se usaba la cosa por ejemplo hemos hecho trabajo en arqueológico he hecho junto a Michel Muñoz hemos hecho esta exposición la de los usos del agua en Castillo de García Muñoz en la fuente de abajo esta exposición etnográfica está aún disponible en la cual hemos intentado hablar de los usos tradicionales que tenían el uso humano de la higiene la limpieza el consumo directo para la cocina para la producción doméstica el consumo animal la socialización las fuentes eran puntos de encuentro frecuentes empleados ante todo por mujeres y niños hay muchos hay muchos usos a la cerámica también puede ser estudiado arqueológicamente preguntándole a la gente mayor que ha ido a por agua a la fuente esta fotografía estas son fotografías del siglo XX con esa cántara de Mota del Cuervo que tenemos aquí como las que nos enseñan como los niños las niñas las mujeres van por agua a la fuente a llenar el botijo etcétera la cerámica bueno esto es priego son las cerámicas típicas de priego es una pieza propia mía de la colección familiar de Interalejas con esto quiero decir que eso que es un punto de información etnográfica aún importante sobre todo el tema de la pintura el tema de la pintura roja esto nos podría llevar a sacar información de cómo se hace esa pintura roja porque hemos visto que en época celtibérica se pintaba en rojo evidentemente nuestras pespigas nuestros motivos pero bueno pues ahí tenemos una fuente de información para este tipo de cosas al final lo que quiero explicar con esta conclusión mira solamente me he limitado porque los arqueólogos nos encontramos cerámica en todos los yacimientos porque la cerámica ha sido parte de la vida cotidiana desde la prehistoria hasta nuestros días hasta el siglo XX es más aún no en día hoy en día lo sigue siendo estudiar la cerámica de forma de forma pormenorizada es crucial tanto tanto arqueológicamente de forma mondial y ronda como lo que os he explicado etnográficamente preguntar a alfareros actuales que se mantengan las técnicas tradicionales por lo menos en el recuerdo es crucial importancia porque los que aún hemos llegado a conocer y conocemos alfareros tradicionales podemos preguntarles aún podemos resolver nuestras dudas pero y los arqueólogos que vengan dentro de 100 años que ya sea imposible esa facilidad que he tenido yo para estudiar la cerámica prehistórica o para poder o ese acercamiento gracias al alfarero de Pedro Mercedes que he tenido cuando ahora toco una pieza cerámica de cualquier yacimiento sea romano sea celtíbero sea medieval yo ahora la veo de otra forma porque gracias al conocimiento de las técnicas alfareras podemos sacarle mucha más información a las piezas mucho más mucho más que el es bonito o es feo hasta el fragmento más humilde más pequeñito nos da un montón de información esa es la conclusión básica que os digo otra de las conclusiones no he podido resistirme a ella es que bueno que visitéis las exposiciones estas que os he presentado por supuesto cuando esté en funcionamiento la del alfar de Pedro Mercedes que ya os digo que por mucho muy bien que os lo venda en estas pocas diapositivas que he podido poner aquí porque era un tema mucho más amplio o que os lo venda Tomás en su página sobre Pedro Mercedes el ayuntamiento cuando haga la promoción en las notas de prensa que habéis podido leer en las noticias de prensa que hayáis podido leer los reportajes de la televisión que hemos podido hacer los documentales que gente como Dorian ha hecho no os va a defraudar ir a visitar el alfar de Pedro Mercedes porque vais a aprender muchísimo sobre la alfarería sobre la figura de Pedro Mercedes sobre la alfarería que reinventó él y sobre la alfarería de Cuenca desde el siglo XVI hasta nuestro día pero no solamente eso sino podéis pensar incluso llegar a pensar y a conocer y a comprender si interesan otras épocas la protohistoria la celtiberia la época romana la época medieval vais a poder conocer y comprender y acercaros más a esas formas de trabajo artesanal y de trabajo de cerámica de uso cotidiano o de uso más normal bien yo lo que os digo quizá ir a ver el alfarería de Pedro Mercedes pero también no dejéis de visitar esos yacimientos esos yacimientos esos museos etnográficos esas exposiciones etnográficas como la que hemos hecho en Castillo de García Muñoz y como la que hay en muchos pueblos en los que nos hablan de los usos tradicionales porque siempre 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 además de la trilla los elementos de trillar de la agricultura etcétera siempre vais a encontrar cerámica porque era un elemento básico para la vida repito desde la prehistoria hasta el siglo XX bien pues muchísimas gracias aquí aquí dejo mi intervención y espero que pues eso que tengamos un pequeño debate en lo que nos quede de tiempo que nos hablen los moderadores y que os vayan dando y los moderadores para creo que hay que levantar la mano o algo de esto para para poder pedir el turno de palabra yo ya dejo de compartir mi pantalla mi pantalla y ahí estáis vosotros veo ahí que hay alguna mano ya levantada bueno pues a quien le sí a quien le corresponda que lo diga sí gracias Santiago por esta ponencia magnífica que nos has ofrecido y si Agustín Benito tiene la mano levantada adelante pues bueno estoy abierto el micrófono hola buenas tardes muchas gracias hablo desde Toledo y me da mucha alegría salir a Toledo por fin algo fuera de Toledo sí a ver para cuándo Ciudad Real o Albacete que también existe estoy seguro bien mi pregunta concreta es qué influencias pictóricas tiene Pedro Mercedes me ha parecido que podría ser de Picasso pero no lo sé me gustaría saberlo seguro que las tiene muchas gracias a ver a esta a esta respuesta puede puede responderte Tomás mucho mejor que yo simplemente pues eso a él influyó mucho a él influyó mucho el tema de los si habéis visto es que no lo he puesto si habéis visto las formas de la cerámica ibérica la decoración de la cerámica ibérica y de estas cosas él que en ese momento pues se ponía de manifiesto formas que recuerdan incluso la decoración ibérica bueno mejor en vez de extenderme yo ya que tenemos a Tomás si me hace a bien Tomás contestar contestarte a ti y si me disculpas que te lo conteste él porque es que tenéis la suerte de que tenéis al hijo de Pedro Mercedes entre el público asistente así que bueno si si Benito puede puede dar la palabra a Tomás como os quiere sí sí por supuesto me he cortado me he cortado abruptamente la respuesta porque creo que es que es mejor porque ya que es mejor que su hijo para contestarte buenas tardes muchas gracias por lo de amigo que me has comentado al principio de esta magnífica intervención Santiago y con respecto a la pregunta que hace este amigo o este paisano desde desde Toledo comentaros mi padre en 1921 deja la escuela la escuela de entonces la escuela de antes de la guerra en 1933 con lo cual pues la cultura que puede tener pues es más bien escasa se va a trabajar al taller de su padrastro florentino mercante y a partir de continúa ya con todo el tema de la alfarería y la cerámica no tiene ningún otro tipo de formación 35-36 hasta el inicio de la guerra a una escuela de artes y oficios que existe en Cuenca uno de cuyos profesores Consto Culebras murió en Quito de ahí el nombre de que ha comentado antes Santiago el horno Quito por lo tanto no tiene influencia ni de Picasso ni de ninguna otra persona son espíritus o esencias que se llevan dentro y que de alguna forma tiene que manifestar empieza a dibujar los cacharros precisamente con la punta de una navaja sobre el año 36-37 siendo pues es un crío de 14 o 15 años y a partir de todo va desarrollando su estilo que es muy propio muy característico de él y no se puede transmitir hasta hasta que termina el último horno en 1987 y posteriormente los grabados como bien ha comentado Santiago por lo tanto influencia picasiana él decía ni soy picasiano ni influencia ibérica ni influencia árabe solamente soy mercediano exactamente muchas gracias lo que lo que está comentando Tomás es exactamente la clave a la que quería llegar yo que siempre la gente como recordaba ah no sé qué esto recuerda ah no sé qué recuerda árabe no ha habido incluso en la época si se ven entrevistas o se ven valoraciones que se le hacen a él por periodistas por expertos en arte justamente esa misma pregunta que haces se la 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 ha explicado tal pues al final él desarrolló un estilo propio propio que luego mucha gente sí que además que lo reconocen Adrián Navarro dice o Hernán San hablan perfectamente claro que evidentemente las formas estilísticas las formas artísticas que siguen haciendo y siguen decorando y Rubén Rubén el hijo de Adrián Navarro toda esta gente sí que reconoce que está influenciado por Pedro Mercedes y por su forma por su forma decorativa y por su forma gráfica de decorar la cerámica de acuerdo Tomás totalmente de acuerdo además incluso en el tema de Picasso si mi padre hace ya cacharros ya con el tema raspado sobre el año treinta y tantos cuarenta Picasso entonces ni se conocía en España vamos más bien proscrito yo recuerdo pues además incluso que es que mi padre no quería ningún tipo de influencia porque quería ser totalmente fielas lo que le dictaba a su interior no quería meterse en otra serie de cuestiones técnicas ni pictóricas que le influyesen simplemente sacar lo que llevaba dentro Muy bien muchas gracias Agustín has levantado la mano de nuevo si es que me queda una pregunta más ¿qué relación tuvo con el grupo de Zobel y de toda esta gente del museo de las casas colgadas si tuvo alguna relación no prácticamente prácticamente ninguna hombre el alfar de Pedro Mercedes era muy visitado desde los años sesenta setenta desde que terminó desde que aparecieron los plásticos y dejó de hacerse esa fabricación de cerámica popular o de cerámica de consumo la cerámica de utilidad para las cocinas el alfar se convirtía en centro de cualquier persona con inquietudes artísticas que visitaba Cuenca entre ellos por supuesto Zobel todo el grupo El Paso gente del museo de arte hasta el acto de Cuenca pero no no era del grupo de amigos íntimos de mi padre sí conocidos y se llevaba muy bien pero no era del mismo ambiente Claro es que en Cuenca los que somos de Cuenca lo sabemos en Cuenca se conoce todo el mundo cualquier persona que vive en Cuenca se conoce todo el mundo pero más allá de eso pues efectivamente como ha explicado Tomás que es que claro él además lo sabe de forma vivencial porque vivió esos años con su padre y pues eso si tu pregunta iba por el tema de influencia mutua o por tal pues por lo menos conocida o detectable no hombre siempre que ves algo nuevo estéticamente artístico pues creo que te influye algo que te queda en el subconsciente pero no si tu pregunta iba por ahí si Pedro Mercedes influye a la gente del arte contemporáneo del arte abstracto del museo de arte abstracto los que formaron luego el museo de arte abstracto pues no consta ni tampoco está explicitado en ninguna fuente ni ningún escrito de sus protagonistas ¿no? Muy bien muchas gracias Muy bien A ti por las preguntas que son súper bien orientadas Muchas de nada Muy bien ¿Alguna pregunta más? Sí, sí Tengo una Tengo una Tengo una Buenas tardes ¿Me escucháis? ¿Me escucháis? Vale Mira Tengo varias cosas Una de ellas es que efectivamente yo llamo también desde Toledo En Toledo está la escuela de arte La escuela de arte que está en San Juan de los Reyes bueno la cerámica es fabulosa o sea la enseñanza que dan con distintas técnicas es bastante interesante y bueno y está ahí el museo que se puede ver también con diferentes Maravillosos Eso es es lo que quería un poco y estoy de acuerdo contigo Santiago también efectivamente en cualquier vestigio o de civilización efectivamente o trozos de cerámica por todos los sitios por ejemplo hay una zona que es en Sonseca Casa del Gordo que se llama La Mezquitilla que ha desaparecido pero mira lo que se encuentra allí trozos de cerámica árabe por todos los sitios hay otra zona como es en Guadamur que se ha encontrado los tesoros de Guarrazá y que se encuentra allí pues una cerámica también por otro lado o sea estoy totalmente de acuerdo contigo que una de las de los vestigios que se encuentra siempre en todos los sitios la cerámica y bueno ya un poco como duda sabes que tengo es cómo conseguían esta gente esa sin tener termómetros ni pirómetros ni para encontrar en esa temperatura y mantener durante 24 horas encendido estable ese horno ¿cómo lo conseguías? a través de que es muy sencillo bueno primero como has visto te voy a responder desde la perspectiva desde la perspectiva más evidente que justamente es una de las cosas que tenía apuntado aquí para deciros que al final como emociono y voy saltando pero tú date cuenta que estamos hablando de la cerámica torno el horno ese tipo de tiro esa forma de horno los hornos cerámicos que no son ese pozo en el suelo que se explica cuando los ayoreo tienen miles de años ¿cómo se consigue? a través de lo que es el conocimiento tradicional la prueba de ensayo de error de generaciones y generaciones sabiendo la experiencia personal del alfarero que luego le enseña del maestro alfarero que enseña a sus oficiales y a sus aprendices y es un conocimiento que se va transmitiendo de forma milenaria milenaria sin ningún tipo de duda de forma milenaria que empieza pues eso con un desarrollo paulatino perfeccionándose una técnica que cuando se consolida esa técnica se empieza a transmitir porque funciona ante esas necesidades de técnicas se sigue manteniendo se sigue manteniendo se sigue manteniendo como oficio como oficio repetido y reiterado durante cientos de episodios durante la vida de un alfarero tanto a la forma de hacer la vasija como a la forma de cocerlo de ese horno es decir la forma de conocimiento de la leña exacta que había que echarle el tiempo de cómo está y todo se comprueba cuando vayáis en el alfar de Pedro Mercedes los audiovisuales que hemos colocado allí los vídeos audiovisuales que hemos colocado allí hay una cosa muy característica es encima de la cobertura del horno no se ha explicado pues que eso ya os digo da para una conferencia solamente cómo funciona el horno solamente cómo se hace las técnicas de modelado de las piezas y de la decoración da para una conferencia de varias horas pero para cubrir el horno para taparlo para cubrirlo por encima por ejemplo en esos hornos en esos hornos el horno que utilizó Pedro Mercedes ese horno Quito en honor a su maestro a Fausto Culebras y como al los otros dos hornos que ya uno utilizó Pedro Mercedes se cubrían con una capa de cascote por encima y en el vídeo vais a ver a Pedro y a José con un gancho con un gancho cogiendo un objeto ¿no? un objeto de ellos una cerámica en la cúspide del horno sí una cerámica con un poco de vidriado y que ahí ellos iban viendo como una pista como una probatina iban viendo cómo iba cambiando cómo iba como esa referencia efectivamente cómo iban viendo esa referencia igual que este testimonio que podéis ver ahí en el Fade Pedro Mercedes si leís cerámica de Talavera cerámica de de la vega de Codorno en Cuenca en Priego todos te repiten lo mismo que tenían esos esos elementos que les daban pistas de cómo iba la cocción ¿vale? pero eso sí por supuesto era mucho más ingobernable que un horno eléctrico de ahora que tú sabes exactamente que lo que metas ahí salvo cosas muy excepcionales la cerámica va a salir va a salir más o menos como tú quieres eso es ¿vale? ¿entendéis? yo con sabes estamos o sea yo he he trabajado en la empresa en la empresa aeronáutica y ahí una de las cosas de las estufas o los hornos es la uniformidad conseguir más o menos tres grados y que todo sea estable en ese horno bueno ahora es fácil porque tienes resistencias tienes ventilación entonces eso lo puedes conseguir efectivamente me imagino esa cerámica metida en el horno y conseguir que tanto la parte de arriba como la parte de abajo se mantenga estable y vamos es que me parece de ciencia y ahí la diferencia habéis visto la cerámica a mano la cerámica antigua eso es bueno nada más la cerámica antigua la cerámica a mano la prehistórica la que puede haber en vez del piro la que vemos como hacen los ayoreos es la señora dándole vueltas al horno y es imposible que se haga una cocción regular esos hornos esos hornos de la cerámica a torno si quieres el color negro porque hay cerámica a torno que puedes hacer de color negro oscuro oxidante reductora que se llama y lo que llaman los arqueólogos cerámica oxidante que es la que en tonos claros pues conseguir la uniformidad como bien dices es difícil pero claro date cuenta que no es no cada alfarero reinventa la forma de hacerlo sino que bueno tenemos aquí el ejemplo que sí que reinventa técnicas y aún así a él nos contaba José nos contaba José y Tomás me contaban allí en el propio alfar que tuvieron que hacer yo digo cuando visitamos el horno cuando he hecho las visitas pilotos ya al alfar que la zona de del horno es el I más D más I de Pedro Mercedes porque se basaba en todo el conocimiento de alfarería que había aprendido con su padrastro y que su padrastro de otro alfarero anterior que José había aprendido en el taller de Félix Pérez y luego alfarería tradicional con Kensen pero es que de repente inventan nuevas formas nuevas formas de decorar nuevas formas de tal y tienen que volver a inventar todos los procesos técnicos reinventar todos los procesos técnicos que las hagan posibles o sea alucinante y espectacular y como dices tú pues eso es que es complejo que es muy complejo es que no tenemos que quitarnos de la cabeza la idea de que como es antiguo es simple como es antiguo eran tontos como son no 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 es verdad que lleva detrás totalmente de acuerdo no no es que eso es eso es absurdo y es una idea digamos bastante bastante tonta que se tiene y que como es así a título general para el público creo que tiene mucha gente caemos el público general en ella como era antiguamente eran tontos no sé si me entiendes no no vamos a ver perfectamente muy bien explicado muy bien explicado y muchas gracias un comentario con respecto a la pregunta que has hecho sobre lo del termómetro que como se fijaban y la experiencia que ha comentado Santiago que tenían los alfareros la cocción del horno duraba 36 horas prácticamente es decir se empezaba sobre las 6 las 7 de la tarde las primeras 24 horas eran lo que se llamaba temple es decir lo van templando van subiendo la temperatura poquito a poco y las últimas 12 más o menos son las horas que dedicaban a calda en las cuales pues se consumían aproximadamente sobre 3.000 kilos de leña de pino lo que se fijaban para saber realmente que el horno ya estaba cocido es en el color de la caldera la caldera en un principio pues el color de las ascuas pero poco a poco iba cambiando su color hasta llegar a algo parecido al nácar yo no he llegado a percibirlo o sea mi padre me decía pero fíjate Tomás y yo por mucho que veía seguía viendo el mismo color rojizo que se veía al principio lo que sí me he dado cuenta que me comentaba tanto José como mi padre era el color del humo en un principio lógicamente el humo es negro y muy gaseoso y al final de la cocción es decir pasadas esas 36 horas cuando ya prácticamente las piezas están totalmente cocidas ese humo casi es blanco sin llegar a ser el humo blanco de lo de la Roma del Vaticano pero sí es más blanco y sobre todo estilo copos de nieve se podía coger casi con las manos como si fuesen mariposas ellos de eso de hecho ellos decían José el compañero de mi padre Pedro ya están revoloteando los abejarrones o las mariposas lo que indicaba que prácticamente el horno estaba a punto de cocerse que les quedaba pues eso una carga o dos de leña para poder terminarlo es algo que efectivamente es la experiencia los años el fijarse el pasar noches y noches al lado del horno y ir viendo el color de las ascuas el color del fuego el color de la caldera y el color del humo ese es el termómetro que realmente tenían ni de lo que se valía son indicadores claro efectivamente y eso pues uno se lo enseñaría al otro el otro tal y luego cada uno por mucho que fueran alfareros de cuenca habría que saber cómo utilizar el horno porque no sería igual un horno de un diámetro X y con un volumen de carga X que otro claro es que eso es es brutal es brutal el libro el libro de la información histórica que los testimonios te dan yo no he visto trabajar a Pedro Mercedes yo lo conocí con mi con mi abuelo mi abuelo trabajaba en el mismo barrio como droguero y al final pues me acuerdo de su padre pero claro yo de hablar con José y con Tomás y ver los vídeos que le grabó Tomás a su padre de las últimas hornadas y tal y cual y la última el último horno y todas estas cosas he aprendido no os imagináis brutal muchísimo y me he dado cuenta de eso de lo difícil lo complicado que de todo del mundo que hay detrás técnico que hay detrás del fragmento más pequeño de cerámica que te encuentras en medio de un cerro de un castro celtibérico tirado y que te da la pista de qué época es o sea además de eso que es lo que utilizamos los arqueólogos para fechar los yacimientos que es con lo que he empezado explicándose en la conferencia joder toda la información que hay además de esto social quién la hace hombres mujeres no sé qué no sé cuántas cuánto se tarda requerías la paracerámica mano era la propia señora la que la hacía en el hogar pero joder para una cerámica a torno con un horno de este tipo necesitas un profesional un profesional de la alfarería un profesional alguien que haga alfarería que se dedique 100% al año a la alfarería en cuerpo y alma no una persona que haga alfarería como quien hace pan o hace un cordero tres veces al año no, no una persona un profesional alfarero un maestro alfarero y una organización pues digamos de mucha gente trabajando en el alfarería eso es lo que hay toda esa información es la que hay detrás de un ese fragmentito pequeño de cerámica en un castro celtibérico en medio de un cerrito no sé si me estoy explicando pero creo que esa es la emoción que me gustaría transmitir eso muy bien perfectamente oye Tomás una pregunta tú actualmente seguiste el oficio de tu padre y lo acabaste eso no no yo por desgracia de mi padre aparte del apellido pues bueno he heredado la calva que la he mejorado como yo pero temas temas de cerámica y temas artísticos ni la forma de actuar de él de dibujar sobre todo su sensibilidad no solo a la hora de sacar sus cacharros de sacar sus piezas sino la forma de expresarse yo me dedico a un tema completamente distinto por desgracia para mi padre porque él sí quería que yo hubiese continuado dentro de de ese mundo quizá el hecho que antes ha comentado Santiago de que al lado del taller pues teníamos la vivienda la vivienda vamos en principio era una habitación una cocina para comer y guisar y yo pues ahí me he criado y salía para ir al colegio para salir los domingos a dar una vueltecilla con lo cual me llamaba más la atención la carpintería que había al lado y me esperaba más me esperaba ahí más rato y miraba cómo estaban cortando los maderos o encolando que las cosas que estaba haciendo mi padre por eso de que en casa del herrero cuchillo de palo exactamente muy bien muchas gracias mi padre es astre y yo mira como he visto mi padre es astre y yo he visto y yo he visto como así que con relación a lo de Picasso si hay una frase de don Pablo conforme decía mi padre que comentaba un mismo duende nos ha tocado a mí y al alfarero de Cuenca parece ser que le llegaron piezas a través de suponemos que de Luis Miguel Dominguín que visitaba mucho el taller de mi padre ya decía yo ya decía yo que le llegaron piezas a Picasso y que este hizo ese comentario un mismo duende nos ha tocado o nos ha rozado a mí a mí en primer lugar con lo cual es muy de Picasso nos ha rozado a mí y al alfarero de Cuenca muy evidente pues nada alguna pregunta más han sido maravillosas las preguntas o sea que perdonad yo la última cuando abre el alfar el alfar cuando se abre cuando está previsto la última pero por la situación actual tenemos que responder tanto Tomás como yo como si se lo preguntas al alcalde de Cuenca que no podemos poner fecha por la situación actual cuando se abra se tendrá que abrir bien tendrá que abrir bien a pleno rendimiento ahora con el tema de la pandemia visitas limitadas el espacio como se ha mantenido el alfar es accesible se ha procurado por Patricia Huerta que ha sido la arquitecta se ha procurado tanto respetar a tope el alfar como hacerlo accesible y visitable como por nosotros a la hora de diseñar el contenido museístico y el discurso museístico y hacer la instalación de la musealización es accesible pero evidentemente no es un sitio que el COVID pues los problemas con el COVID pues le van a poner muchas limitaciones entonces cuando se abra se tendrá que abrir cuando no haya tantas limitaciones y restricciones así que ahora mismo es una pregunta de difícil respuesta que es pronto claro que lo sabemos todos pero como ahora mismo en esta situación tan triste que nos está tocando vivir pues no podemos garantizar ni ver nada pues no se ha llegado nunca a un a un compromiso de hay que abrirlo en tal fecha preparado se va a quedar preparado pronto para apertura inminente cuando la situación lo permita eso es lo único que creo que puedo puedo es lo único que puedo comprometerme a hablar en nombre mío y del del consorcio de la ciudad de Cuenca que ha sido el el organismo gestor de esta obra y del propietario que es el encargado que es el ayuntamiento de Cuenca y hablo en nombre hasta incluso de instituciones a las que no pertenezco pero bueno yo creo que es un poco el consenso que tenemos todo el mundo que es muy difícil poder decirlo pues ojalá que sea lo más pronto posible porque además sin ni si cara que ya hemos dejado atrás esta pandemia exactamente pues yo creo que nos tiraríamos aquí toda la tarde y la noche porque el encuentro la conferencia y el debate también con la presencia de Tomás a quien agradecemos que nos honre pues esta tarde aquí con nosotros pues hace que estemos aquí muy a gusto pero yo creo que si ya no hay ninguna pregunta más pues vamos a vamos a cerrar la sesión de hoy la honra ha sido mía poder colaborar y difundir la cerámica en términos generales y más la de Cuenca y de Pedro Mercedes por la parte que me toca muchas gracias muchas gracias a ti Tomás un placer muchas gracias Tomás que te he invitado a aposta para esto para que pusieras tu punto de vista y joder que ha sido grandioso como siempre sabes que me gusta mucho y pues somos amigos hablar contigo pero joder te he invitado porque creo que podías aportar y has aportado y mira el turno de preguntas ha sido emocionante perfecto un gran aplauso para vosotros un aplauso y gracias Santiago gracias Tomás y gracias a todos los asistentes si os parece bien paramos ya la grabación pues sí nos pedimos aplausos gracias hasta la vista buenas tardes hasta la vida hasta la vida buenas tardes hasta luego gracias